¡Suscríbete! Vaya si hemos españoleado esta semana, marca España de la buena. Para empezar, el cuñado del rey va a entrar en prisión por utilizar su estatus para enriquecerse. El tan español no sabe usted con quién está hablando. Luego, el lío de la selección, plagado de otros de nuestros rasgos, improvisación, indiscreción y chapuza. ¿No podían haber esperado Florentino y Lopetegui al final del Mundial para firmar su fichaje por el Madrid o al menos para anunciarlo? ¡Qué prisa había! Otro drama de lo más ibérico es el del corte inglés, una empresa que sin duda es marca España. Pelea de primos por el reparto de una herencia que tiene su origen en el odio de una suegra, doña Eustaquia, a su nuera, la mujer de Isidoro Álvarez, y a las hijas de esta, las hermanas Marta y Cristina Álvarez. Ahora, éstas se vengan de años de rechazo, echando al presidente que había puesto la otra rama familiar, Dimas Jimeno. Y no parece que a nadie le preocupe mucho el futuro de las 100.000 familias que dependen del buque insignia de los grandes almacenes. Pero si hay algo español, español de verdad, es defraudar Hacienda. Y eso es lo que ha hecho caer a Maxim Huerta, el ministro más breve de la historia. Lo suyo no es delito, pero solo porque no llega al mínimo de 120.000 euros defraudados al año, porque el comportamiento es el mismo, crear una sociedad para tributar menos que como persona física, y además, poder deducirse de todo, hasta la hipoteca de su apartamento en Alicante. En fin, después de todo este bochorno internacional, esperemos sacar otro rasgo español, la capacidad para sobreponerse a la adversidad. Nunca se sabe. Gracias por ver el video.